Cuando leí el título Mora y Faye, esta canción iba a estar llena de barra, llena de bueno punch Está muy, muy buena la canción, realmente Rompió con esa barra Quizás soy masoquista o quizás tengo mala suerte No sé, decímelo tú Te fuiste sin despedirte como si nunca me quisiste Buf Que cosa, ¿no? Yo siempre era el culpable y tú jugando a la inocente Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video Gente, vamos a escuchar a Mora junto a Faye Se llama La Inocente, gente Vamos a ver si es tan inocente como dice Caso cerrado Qué compositores los dos, ¿no? Faye y Mora son los dos muy, muy buenos compositores También son intérprete Intérprete Y cantantes, obviamente Aparte de músicos Son muy completos, gente Así que vamos a ver esta pieza musical de qué se trata Todo parece estar bien Pero nada es lo que parece Y eso pasa, ¿no, gente? En toda la vida A veces parece que está todo bien Y realmente no Qué difícil eso, ¿no? Play Te fuiste sin despedirte Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Buf Eh... Qué cosa, ¿no? Sin palabras, gente Eso era un Skyline, ¿no? Me parece que era un Skyline Me parece Yo siempre era el culpable y tú jugando a la inocente Yo siempre era el culpable y tú jugando a la inocente Yo siempre era el culpable y tú jugando a la inocente Se olvida Se olvida Se olvida Sufren de amnesia Gente, me quedó retumbando eso Lo del... Que lo chotearon Eh... Qué cosa horrible La gente sin palabras La gente alcahueta Qué feo, ¿no? Eh... Pero eso no importa Si sos hombre, mujer, lo que sea Si no tenés palabras Y sos... Eh... Alcahuete Sí, chota No sé cómo se diga Eh... Creo que no No tenés los principios bien puestos Y no, no valés nada, creo Ni para vos ni para nadie Me parece, gente No sé qué opinan ustedes Dejen los comentarios Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes No sé si es bueno o es malo Solo mentía Y yo tu fiel creyente Esa carita de inocente Solo te la cree El resto de la gente Quizás soy masoquito Solo tengo mala suerte Quizás soy masoquista O quizás tengo mala suerte No sé Decímelo tú Querías atención Y yo te puse en el centro Querías mi corazón Y te lo puse en descuento Me pediste el 50 Y yo te di 100% Me ped... ¡Pah! Rompió con esa barra Querías atención Y te puse en el centro Eh... Querías mi corazón Y te lo di en descuento Querías el 50% Y te lo di el 100% Y te di el 100% Yo sabía que esta canción Obviamente gente Para el que no me conoce Saben que yo no escucho Las canciones antes Ni darme un guion Ni nada El 100% en vivo Junto con ustedes Y yo sabía que Cuando leí el título Mora y Faye Esta canción iba a estar Llena de barra Llena de De bueno punch Pero... ¡Buf! Se fue Se fue Se fue de tema Está muy Muy buena la canción Realmente Me comí otro culo Pero pensando en tu cara Quedate con la culpa Y también con... ¡Tá, tá gente! Chau, 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 chau Me comí otro culo Pensando en tu cara ¡Uf! ¡Qué temo gente! Realmente Bueno que este se fue La video de la canción de hoy Espero que les haya gustado La descripción del video De todas mis redes sociales Por si quieren seguirme gente Y nos vemos en la próxima ¡Cap!